Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, ya se acerca la fecha en la que Windows 10 dejará de recibir soporte por parte de Microsoft. Y es que el próximo año, en el 2025, para ser más concreto, en el mes de octubre, Microsoft cerrará el soporte para esta versión de Windows. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no recibirá ni actualizaciones de seguridad, ni actualizaciones de características o novedades. Así que todas aquellas personas que aún se encuentran usando Windows 10 deben ir pensando en migrar a Windows 11 o quizás a alguna alternativa de código abierto, como por ejemplo una distribución basada en Linux. Esto es una decisión que pareciera más difícil de lo que es, ya que muchas personas demuestran resistencia a actualizar el sistema o incluso, bueno, a cambiar a una opción diferente. Windows 11 no ha sido el sistema operativo que muchos usuarios esperaban, así que la gran mayoría de usuarios de escritorio aún continúan usando Windows 10. Esta es una situación que podría desesperar a algunos, ya que, bueno, no les gustan las alternativas que hay fuera de Windows 10. Bueno, sin embargo, hoy te quiero comentar que puedes hacer la actualización a Windows 11, siempre y cuando cumplas con los requerimientos de hardware. Esto si lo quieres hacer de manera oficial, ya que de manera no oficial, también puedes hacer la instalación de Windows 11 a través de una herramienta que se llama Rufus. Con ella puedes deshabilitar los requisitos de Windows 11 y así poder instalarlo en un sistema que no cumpla con estos requerimientos. Entonces, esa puede ser una opción para aquellas personas que tengan hardware que no cumpla con los requerimientos de Windows 11. Por ejemplo, si tienes un procesador del año 2015 para atrás, por ejemplo, muy probablemente no cumplas con el requerimiento de procesador, así que, bueno, ahí tendrías un obstáculo que puedes superar usando herramientas como, por ejemplo, Rufus. ¿Ok? Entonces, bueno, te voy a estar dejando en la descripción del video el link para que te descargues esta aplicación y puedas crear tu USB booteable con la imagen de Windows 11. Aquellas personas que, bueno, de ninguna manera quieren a Windows 11 en su vida o que quieren probar algo nuevo, pues les recomiendo que prueben dos distribuciones de Linux que van a ser muy agradables para las personas que vienen de Windows. Se trata de Sorin OS o de Linux Mint. ¿Ok? En el caso de Linux Mint tenemos tres variantes, tenemos tres escritorios, Cinnamon, XFCE y Mate. Cualquiera de los tres están desarrollados para ser familiares y muy intuitivos para las personas que vienen de Windows. Sin embargo, bueno, yo te recomiendo que escojas la opción de Cinnamon porque es la versión, o mejor dicho, es el escritorio desarrollado por el proyecto de Linux Mint. Así que, bueno, vas a tener la máxima compatibilidad, vas a tener un escritorio siempre actualizado con las últimas novedades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, te hago esta recomendación. Prueba estas distribuciones. En mi canal tengo muchos, muchos videos para ayudarte a comenzar en el mundo de las distribuciones de Linux sin ninguna complicación. Así que, bueno, amigos, ya lo saben. Próximo año, 2025, para octubre, Windows 10 dejará de recibir soporte, dejará de recibir actualizaciones. Así que, no es recomendable, después de esta fecha, continuar usando este sistema operativo. ¿Qué lo puedes hacer? Por supuesto, puedes seguirlo usando hasta el tiempo que tú quieras. De hecho, hay personas que todavía usan Windows 7. Así que, esto es cuestión de gustos, aunque sea una práctica sumamente insegura. Bueno, voy a dejar el video hasta acá. No antes, sin despedirme, agradeciéndoles por haber visto el video, por suscribirse al canal y los invito a que nos veamos en una próxima oportunidad. Les hablo Luis. Chao.